Roma, la más reciente película de Alfonso Cuarón, se ha estrenado en Netflix. Unas mil personas pudieron verla desde la residencia oficial de Los Pinos poco antes de su estreno en la plataforma, el cual se colocó como Trending Topic en redes sociales. La mayor parte de la narrativa de Roma está ambientada en la Ciudad de México al inicio de la década de los 70. Cleo, una trabajadora del hogar, interpretada por Yalitza Aparicio, es la protagonista de la historia que gira en torno a su relación con una familia mexicana que vive en la colonia Roma, en el centro de la capital. Yannet García se viste de Virgen María y enfurece a internautas. Los escenarios que retrata Cuarón en blanco y negro han sido retomados en redes sociales. Un hilo del usuario peatónito con varios lugares de la Ciudad de México ha sido retuiteado más de 1.600 veces durante el fin de semana, donde se muestran las calles de la capital comparándolas con fotogramas de Roma. 5 lugares de Roma que visitar en CDEX Bernus o la herramienta Xtreet View de Google para comparar 5 lugares en los que se inspiró Cuarón para el desarrollo de Roma. 1. Tepelli 21 y Tlaxcala 105, Colonia Rom 2. La Casa del Pavo, Motolinia 35, Centro Histórico 3. Hospital Centro Médico Siglo XXI, Colonia Doctores 4. Antiguo Cine Las Américas, Colonia Roma Sur 5. Calzada México Tacuba y Lauro Aguirre, Colonia Agricultura.